Levantamos la mano pa' decirte que aquí estoy Levanto la mano pa' ofrecer mi corazón Y pa' decirte que mi voz es una voz Que no desaparece Levanto la mano porque vivo en la ilusión Levantamos la mano en putecidos del Estado Que ha vendido cada gramo y torturado a mis hermanos sin dignidad Levantamos la mano con la santa rabia Que moviliza las acciones de la gente que en la calle no desaparece Pidiendo, sabe respetarse y exigir Porque la tierra estaba aquí desde antes Luchando, tiene la rabia precisa No necesita mérito, ganando Es inherente al ser tan solo por nacer Levantamos la mano en la certeza Y en la calle generamos energía Pa' sacar al bien que mama de la teta En los bancos, las revistas Senadores, diputados, empresarios coludidos Pa' mantener al individuo ignorante Y sin dignidad Arrogante con la tierra que recibe Y no le pertenece Y entre tanto y tanto En la calle hay una lucha por Inmidad Cuando clamo y reclamo Trama, trama, avanzamos y recuperamos Lo que nos quitaron Inmidad No es un privilegio levantar la voz Una sociedad sin opresión Queremos con Dignidad Como la luz del faro El sendero está claro Paro, respiro y declaro Dignidad Unidad en la diversidad Organizados avanzamos y ganamos Dignidad Dignidad Sabe respetarse y exigir Luchando Dignidad Porque la tierra estaba aquí desde antes Luchando Dignidad Tiene la rabia precisa No necesita mérito Ganando Dignidad Es inherente al ser tan solo por nacer Dignidad Organizados avanzamos, caminamos Dignidad Organizados avanzamos y luchamos Dignidad Organizados avanzamos, caminamos Dignidad Organizados avanzamos y ganamos Ah, 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 ah D grâce ¡Gracias por ver el video!